Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, teacher. Nos sacó de la videoconferencia, teacher, a todos. Sabíamos como sí. De verdad. Sí, a todos nos sacó. Y yo esperé... Sí, a todos nos sacó. Y fíjense que yo estaba ahí, no me dejaba entrar porque decía que no podía entrar. Ah, pues y dice que usted reinició otro meeting. O sea, que usted está en otra reunión. Ay, Dios, dio cuarto. Pero ya estamos aquí. Ya, ya estamos aquí. Perdón, discúlpenme. Es que este Zoom yo no lo manejo. Y que ha dado varios problemas, pero no solo a mí. Sabemos varios con... Que nos quejamos, pero ni modo. Pero cayéndonos y levantándonos, ahí vamos. Este, ya tengo unas de las recetas aquí. Estaba bajando las otras. Este... Esta ya la tengo en WhatsApp, ¿verdad? No, esta ya la tengo hasta pegada en Word. Ah, sí, es que yo no lo guardé. Ajá. Y aquí está el otro. Y ya puse la fotito ahí también. Sí, ya veo que... Dije yo, wow, personalizó. Yo la puse en español y en inglés. Sí, pero se la copié solo en inglés. Ah, ok. Ok. Porque es más fácil. Y en este Rice with Calamari, ¿me salieron dos o lo ha abrido a veces? O sea, dos veces lo abrió. Lo ha abrido a veces, teacher. No, cuando... Ya sé lo que pasó. Ok, vamos a ver aquí. Esto va a tener que pasar para acá abajo. Ok. Sí, ¿verdad? Se abrió dos veces. Este lo cierro. Queda este. Este es documento. Y este es el mismo. Crepe, ese sería abierto. De calamares. Ok. You can see what I am seeing. Favorite food. PPT. No. Yes, teacher. Sí, también. Yes, teacher. Ok. Y ya vino la dueña de esta. Oh, oh. Ahí tenemos problemas. Ya vino Ramírez Mayen. Yes, teacher. Acá estoy. Ok. Ok. Do you want to stop? Ok. Hay una interferencia, teacher. Sí, este. El que sea, por favor, se pone en mute. Eh, cole. Thank you. Ok. Eh, my favorite food is meat and lasagna. Mm-hmm. First, in a pan, add olive oil along with meat, carrot, and onion. Next, prepare the polonese sauce and the bechamel sauce. Mm-hmm. Then, dip the pasta sheet in boiling water and add salt. After, in the baking tray, spray butter and add the first layer of pasta, sauce, meat, parmesan cheese, and so on. Finally, put the lasagna in the oven and cook at 180 degrees for half an hour. Ok. Thank you. Then, if you notice, we have a very nice lasagna recipe. But she keeps her bechamel sauce and bolognese sauce. She didn't tell us how to do it. That bechamel is the white one. The, 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 the salsa, this, bechamel? It's, it's white. It's the white one. Uh-huh. It's made with quesos and milk. No, it's only milk, margarine. Ah, milk and margarine. And harina. Ah, that's good. That, that, I think, I've never done it. De hecho, porque yo lo que hago es ponerle directo quesos y, 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 como se llama, mozarella más que todo, y queso, queso crema también, y crema. O sea, le pongo las tres cosas. Pero. Pero es bien fácil de hacer, dich. En la leche deshace la harina, la margarina. Ajá. Y el, y el orégano un poquito. Y se pone a, 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 a hervir, sí. Ah, ya. Es similar a la, a la salsa alfredo. Y es casi igual. Ah, ok. Ok. Solo que la salsa alfredo lleva queso. Ah, y esta no. Esta solo lleva leche y mantequilla. Ok. Sí. Thank you. Bien. And what about rice with calamari squid? Is Gerardo Rivas here? Yes, I'm here. Do you want to? Yes, I want. Ok. I'm ready. Ok. The ingredients, one cup of pre-cooked rice, half chopped onion, two branches of chopped celery, one chopped tomato, two branches of chopped cilantro, and four cans of calamari. Mm-hmm. Ok, let's do the process. Ok. First, you fry the rice along with the tomato and onion in the pan. Mm-hmm. You fry the rice along the heat until the water consumes. And finally, remove the rice slowly to avoid the rice getting thick and enjoy it. Ok. Thank you. I guess that only ingredients, I guess that it has one I, more, and it has to be E, ingredients. Mm-hmm. Ok. Thank you very much. Now, is the pasta with bacon and tomato sauce here? The owner of this? Ok, teacher. Ok. Ok. Go ahead. Good evening, everybody. Good evening. Pasta with bacon and tomato sauce. Mm-hmm. To prepare. First, cook the onions, red peppers, and bacon into small pieces. After, heat some olive oil in a pan and fry the onions, red peppers, and bacon. Then, add oregano, garlic, tomatoes, and water, and cook for 20 minutes. Next, cook the pasta in a big pot for boiling water. Finally, serve the pasta with the sauce and enjoy. Thank you very much. Ok. Ok. Now, I have some others. Here. Here. Can we see it? Si, se ve. Ok. Now, who is in Ayahuasca? Yes. Ok. Go ahead. Food and recipe. Jutis and ayahuasca. Ingredients. A cup of water. A cup of ayahuasca. A cup of ayahuasca. A margarine. Oh. Butter. A tastic. Two tomatoes. Half of onion. Half green chili. One garlic glow. Salt to taste. Next. 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 Put the tomatoes, the onion, the garlic on the final oils finely chopper. Then fry everything together with all the ingredients. After that, adding the cup with the ayahuasca already dissolved in water. Finally, it is cooked for about 30 minutes. 30 minutes. Approximately. And ready to serve. Okay. Thank you. And jutes are, is, is a vegetable, or is, eh. What is jutes? Animal. Is, este, caracol. Ah, caracoles. Son caracoles de rio. Ah, caracoles. Que se pegan en las piedras. Uh-huh. Jutes, no sabía yo. Ah, caracolesNA Sí. Es porque adicionales sí. Ajá. Eh, porque, como, como ellos tienen como ventosas. Y se pegan en las piedras. Ajá. Y como cuando uno les saca la carne para comerlo tiene que hacer lamentable frip. Jajajaja. Pues eso le dicen jutes. Jajajaja. Pares en flautas. Y a bien salvadoreños. Ajá. Gracias. Gracias. Gracias igual. Vamos a ver, voy a guardar esta. Que yo todo lo que ustedes me mandan todito lo tengo acá. Joder. Hoy ya casi no se ven los hútes. Ya los ríos están demasiado contaminados. Sí. Bien, entonces vamos a ver otro. Este teacher es mío, no se lo pude enviar, pero aquí lo tengo para leerlo. Este... ¿Se lo leo? Sí, sí, pero permítame. Si quieres lo leo ahorita. Ok. Ajá. Es que sí, un pequeño problema de familia había, hace poquito vine. Entonces por eso era que no había podido enviarlo. No, no se preocupe. Muy bien. Muy bien. Eh... En el caso... Jutes. En mi caso sí, yo los proveí desde pequeña. Mi mamá los hacía. Ricos. Son bien ricos. Son bien ricos. Pero de la familia solo a ella, mi abuela y yo, éramos los que comíamos. Pero sí, yo ya tengo, pero que es más de diez años de no comerlos. Pero sí, o sea, como que tengo ganas, pero el rato lo voy a hacer. No, más como la compañera ahí. Ahí está en mi foto. La compañera nos está ahí, ¿cómo se llama? Sí. Y más que como estaba viendo un video porque como... Como yo chiquita, mi abuela los preparaba y mi mamá me vea, entonces. Ajá. Estaba viendo el video y vi cómo lo estaban preparando. Yo sí. Es súper rico. Torturándose este sol. Estaba torturando. Pero bueno. Eh... Se voy a empezar. Bueno, first, top the tip of the fruit. Onion, garlic. Then, light in the burner and put the pot. Then, inside the pot add oil, onion, garlic and fries. Next, I'll wash them and fry with the other ingredients. After that, add water, pepper, salt, cilantro, pepper, mince. Move them and let them boil. Finally, serve the cutas on a plate. Okay. Thank you very much. Y para que vean cómo quedan, que vean la foto de la compañera. Vean la foto de la compañera. Vean la foto de la compañera. Por eso la personalicé. Ajá. Sí, yo sé. Pero por eso preguntaba yo, ¿y estos jutes? Porque a mí eso de jutes me sonaba más a algún vegetal, así como tipo ejote. Ajá. Ajá. Pero no, cuando vi ahí dije yo, no, esto no parece que sea vegetal. Entonces, por eso pregunté. Cuando usted dijo exóticas, me imaginaba que era comida de otro lugar. Sí, sí, sí. Así está bien. Pero cuando dije yo, no, bueno, El Salvador también tiene. No, pues sí, sí. Garrobos. Iguana. Ajá. Yo, como les dije, yo comí garrobo, ¿verdad? Consomé de garrobo. Consomé. Y también comí ese tepescuintle. Ajá. Cuando yo lo comí, ni siquiera sabía que existía ese tepescuintle. No sabía qué pericas era. Sí, leí que ahí lo había puesto usted y que se lo había venido a comer aquí al sopón Sacamil. No, el del sopón era el, ¿cómo se llama? El otro. El tepescuintle lo comí en, ¿cómo se llama? El tepescuintle lo comí en… Guatemala. No, en La Pampa, Argentina. Ah, en La Pampa. Ajá. Pero no lo tenían adentro del menú, sino que estaba así como que, como que lo habían llevado para probarlo. Bueno, permítanme. No me enseña esta. Bueno, vamos a ver con la pizza. Porque no me enseña esta otra. Ok. Ok. Ajá. First, mix flour and water. Next, make the base of the pizza. Then, put ham and green pepper into slices. After that, put the ham and green pepper on the base. Finally, put the pizza in the oven and bake it for 20 minutes. Y no me le agregó el mozarella cheese. Verdad. Va sin mozarella. Va sin queso. Cheese. Es vegetariana. Sí, no, de veras. Thank you very much. Ajá. Sí. no es para los que es para los que los que los que padecen hay una alergia que hay hay personas que son alérgicas a la lactosa y si me va a salir hoy se la pueden ver es ok ok quién es el de los tangos it's my teacher ok go ahead ok my favorite exotic receipt is beef tongue tacos ingredients one fifth one fifth tongue one medium onion three cloves of garlic one bite Sal a taste and now water to cover the beef tongue. I just serve a 20 gram corn tortilla, one cup coriander chop, one cup of chopped white onion and sauce of your favorite juice. Instructions. First, wash the beef tongue with water and place it in the cooking pot. Add the onion, garlic, bile leaves, salt and water. Then cook until soft. Remove the beef tongue from the slow cooker and place on a large plate. Next, remove the skin with a knife to make a cut at the beginning and discard. After that, sherd, 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 sherd with two forks. Mm-hmm. All good to your linking. Mm-hmm. Liking. 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 se llama? Lengua. Lengua. Pero de esa forma se mira bien. Está bien guisada, es bien rica. Ah. Ok, thank you very much. Me acuerdo que a mí mi mamá me dio chiquita y no me gustó la regresera. De esa vez no le como nada de lengua. Es bien rica. No, mi mamá no es que lo preparara mal, sino que no sé, me dio ñañar a ver la textura y todo. Sí, me imagino que es una textura diferente a lo que uno suele comer, ¿verdad? Pero parece carne, carne de res. Está como la vez pasada, la primera vez que comí hígado, no me gustó. Y ya después me gustó, pero poniéndole bastante cebolla, ¿cómo se llama? Ajo. No, limón y sal. Ah. Con bastante limón y sal, así sí me lo como. Es rica, frita, frita, frita. Ajá, frita, con bastante limón y sal. Yo le echo bastante cebolla y ajo. Ajá. Sí, es que me imagino que para quitarle como el... Tiene como un suijillo ahí, ¿verdad? Bien, entonces esta. Este se mira bien bueno. Rice with coconut. Este es como postre, ¿verdad? Ajá, como arroz en leche. Ah. Solo que lleva coco rallado encima. Ya. Y me imagino que la leche de coco. Sí. Yo he hecho aquí entonces, pero aquí le ponen pasas. Es opcional. Ajá. Vale, dele. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto scoop of rice. Three spoonfuls of sugar Two teaspoon Nine cents One teaspoon Vanilla Vanilla extract Toastal coconut For garnish First Place cachorro In the food Procedure with One cup of weather In course Only small Then This The mixture Of casual nuts With coconut Milk Phrase Sugar And bean Limes Limes In medium Skillet Skillet Over medium Head Next Cover in Continued Rushing A string Open Until the rice Is tender 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 About 25 minutes After that Remove The pot From The heat Vanilla 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 In the In the Sheer Way For Serving Thank you very much Serving The pudding With toasted coconut Okay Pudding De arroz Con foco Rayado Ajá Cuando Cuando Se quiere Hacer Digamos Arroz Con leche Este pudín Este Como se llama También lo que Llamamos Arroz Aguado No sé si Que lo han probado Es una sopa Que se hace con chipilín Y se Es Hueso De tonco Ajá Para Para También se hace con pollo Este Para hacer todo eso Se ocupa Arroz blanco Arroz Común Si usted lo quiere hacer Con Arroz precocido No le queda lo mismo Es que El El arroz precocido Nunca revienta Nunca se hace Así Masocito Conjoso Es que es duro Por eso No revienta Pero Pero a mí Para hacer Arroz Del que se va a comer En el almuerzo Prefiero el arroz precocido Que el otro Para que no quede Masoso O sea Queda más así Suelto Bueno Thank you very much Dígame Yo lo hice Pero no lo pude mandar Este Yo soy la que le envió El El Mensajito De audio Ah Dele Dele Aquí lo tengo Alligator soup Alligator soup How to make Alligator soup First Remove the Entrails And clean Very well With vinegar Or limo Put it Into pieces Then cook Then cook the alligators In a pot With half a liter Of water Salve Tomato Onion Green Chilli And garlic For 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 45 minutes Next When It has Cooked Very well Blend Part of the alligator In a blender After The soup Left After cooking The onion The chili The garlic And add To the Remaining Consumers And finally Add paper And serve Hot Top With Finley Chop Onion Or cilantro And serve With Toasted Tortillas Y usted ha probado eso Ya Y sabrá así como Como el Como el Garrobo Yes Teacher Me imagino Porque ambos son Son Como se llama Es la misma especie Prácticamente Ajá Ajá Más o menos Sí sabe bien El consomé Yo lo Lo hicimos Le estaba diciendo A mi esposo Que lo hicimos En una En un proyecto De la universidad Que nos tocaba Hacer en Mercadotecnia Ajá La verdad que Fue una gran experiencia Pues porque Teníamos que inventar Y dónde Y dónde Consiguieron El 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 Lagarto Fíjense que Ahí Cuestión de los Compañeros Fue porque Uno De compañeras No iba a hacer eso A menos que Viera una finca O algo así Ajá Pero ellos Sí Los chicos Ahí se Se rebuscaron Porque como era Nota Sí Y teníamos que probarlo No yo me acuerdo Que en la universidad Nacional es que se ven cosas Ay igual También yo salí De la nacional Yo nunca había probado Cómo se llama Este Chicha Entonces este Y los alumnos Hicieron un proyecto De elaborar La chicha Entonces ellos La hicieron Y Y defendieron Así como ustedes Ahorita Que Que la chicha Que como se hacía Y toda la cosa Sí Y entonces este Y llevaron Los 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 A todos Le dieron A todos Le dieron Las pruebas Ajá Y entonces Y a mí me van dando Una botellona De chicha Yo feliz Con mi chicha Y entonces Y la llevo a la casa Y la metí en la refri Y andaba buscando Quien me hiciera El famoso Este Cómo se llama Gallo con chicha Cuando al fin Encontré Quien me hiciera El gallo con chicha Voy a buscar Ya se habían tomado Voy a buscar La tal chicha Ya no estaba Y le digo Bueno y qué pasó Con mi chicha Y aguanta mi esposo Me dice Yo la boté Como vi que nadie Le hacía caso Y yo Que va Y no Así era mía Le digo Por qué la boté Ese torbo Te podía hacer La pobre chicha Nada que Pensó que estaba Arruinado Con algún suchero Es posible A ver Que se imaginó Él Que era Yo creo Que esa la tomó Con algún chero No Si estaba Bien bonita Porque ellos Le habían puesto Presentable Y todo Y toda la cosa No sé Si la gente De 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 Universidad Nacional Es bien creativa Sí No Si Para rebuscarse Para las notas Pues sí Es lo mejorcito Aunque Aunque saliera cariñoso Pero la verdad Que eso valía Bastante Me acuerdo Yo En ingeniería industrial Dan eso No Yo sé que Yo sé que Relaciones Internacionales Y usted ha dicho El que estudió ahí No Es que yo lo estaba Yo era la profesora Yo lo estaba dando Pero me dieron la botella Usted no lo ha dicho Ah pues con razón Me dieron la botella A usted le daban Todos los Todos los que tenían Ellos ahí A todos los temas Solo le dieron Un puchito Y ahí me daban Pues sí Conmigo Les daba Inglés Para Era inglés técnico Para administración De empresas Entonces Hacían una Como empresa Y hacían Que era lo que Lo que Lo que tenían Que Lo que estaban Elaborando Entonces fue Fue una empresa Y me ponían Y me ponían También Lo de los costos Este Todo eso Porque todo eso Todo el vocabulario Que habíamos ocupado Técnico ¿Verdad? Ajá De inglés Interesante Ajá Me confrontaron Los estudiantes De veras Se miraban Que eran De los bullistas Y me decían Bueno y al fin Usted ¿A quién Apoya? Pero así Usted ¿A quién Apoya? Y yo ¿Por qué Lo preguntarle? No es que yo veo Que ya pasaron Las huelgas De profesores Usted No las apoyó Pasaron Las huelgas Administrativas Usted No las apoyó Pasaron Las huelgas De los estudiantes Y tampoco Las apoyó Entonces ¿Usted ¿Qué es? Yo iba A trabajar Dígame Yo no estoy Yo le dije Yo algo así Le dije Lo que pasa Es que le dije Bueno Lo voy a contestar Al final de la clase Que se quede Y yo le contesto Todos se quedaron Y entonces Bueno Y la cosa es esta A los profesores No los apoyo Porque considero Que Si bien es cierto Uno tiene sus derechos También tiene sus obligaciones Y para mí Primero mi obligación De darles clases A ustedes Yo a ustedes Solo veo Una hora Cada día Yo vengo Y mi obligación Es estar aquí Con ustedes Dándoles la clase ¿Verdad? Entonces Si yo quiero Poner ¿Cómo se llama? Alguna queja O algo Me voy a la hora Que no me toca Dar clase Con ustedes Yo puedo poner Yo puedo poner Mi derecho Pero no Pasar sobre el derecho De ciento y pico De gente De los demás El incumplimiento De las obligaciones Como tal Entonces este Con respecto al administrativo No lo apoyo Porque simple y sencillamente Yo no me siento Obligada con ellos En ningún momento Porque para empezar Ni siquiera me han Ni siquiera me han pagado Entonces ¿Qué obligación Voy a sentir yo Con ellos? No le han pagado No, no me han pagado Pero ¿Y cómo? Si usted es la que Cumple con todo Y dice Sí, pero no me han pagado O sea, yo cumplía Con todo Las evaluaciones A tiempo Este Entregaba notas A tiempo Todo, todo, todo Todo, todo A tiempo Bueno, y nunca faltaba Clase Y entonces Este Pero no me pagaba Entonces Cuando yo iba a reclamar Que cuando me iban a pagar Me decían Ay, es que tal vez No he entregado No sé qué cosa Y yo como yo era lista O sea, yo entregaba Lo que tenía que entregar Pero hacía una copia Entonces los hacía Que me firmaran la copia Y que me pusieran El día Y la hora A la que yo le entregaba Como para que se notara Que yo había cumplido A tiempo Entonces cada vez Que me decían Que yo algo no había entregado Le sacaba el fajo ¿Verdad? ¿A qué de todo esto Quiere que usted le diga Que si entregué o no Y le enseñaba Que todo lo había entregado A tiempo Entonces Pero a mí se me hace Que era parte De un robo Ahí mismo En la universidad O sea, se me hace Que porque me pagaron Lo de un año Hasta el siguiente año O sea, a mí se me hace Que ponían el dinero De nuestro sueldo A plazo Y entonces Si es cierto Que nos pagaban A nosotros Pero el interés Que ganaba al plazo No nos lo daban Entonces eso Se lo quedaban ellos Y de toda la gente A la que no le pagaban Sí Y de varios Exacto Ay, no sé Y se veían cosas Bueno, ya va a estar La fecha Bueno, imagínense Cómo están las cosas Sí Pero la fregada Es que uno Sí trabajando ¿Verdad? Porque por lo menos Ahí vaya Imagínense El problema Que hay ahorita En la asamblea Y a esa gente Le han estado pagando Sin que vaya a trabajar Qué barbaridad Entonces son Son las injusticias La corrupción La desigualdad Todo ahí Explícito No estaba con plaza Teacher Estaba por Era hora clase Ajá Pues sí Era hora clase Por eso Pero igual pues O sea Yo nunca falté a clases Y siempre El incumplimiento Para ustedes Como maestros Responsables Pero Ahí salían bailando Los maestros Así Teacher Que no llegaban a clase Pero lo que sí Pero lo que sí Disfruté Disfruté con mis alumnos Porque sí Los disfrutaba Los alumnos ¿Para qué les voy a decir? Ay qué linda Eso es lo mejor Tener buenos maestros Lo que sí Lo que sí Que ya no me hice cargo De 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 Toda La 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 ¿Cómo se llama? Toda la 25 avenida Porque yo vivía en la Vista Hermosa Y la Universidad Nacional Queda al otro lado Y en la hora pico Porque todas las clases Me las dejaban A las 5 de la tarde Y entonces Imaginé Como La 25 así Y no me daban Ni siquiera Para la gasolina O sea No me salía No No me salió Bueno Bueno Los que Los que ya Tenían listo Ya lo dijeron Todo ¿Verdad? Ya no tengo Nada pendiente Aquí Vaya Este Otra vez Lo mismo Para este Fin de semana Adelanten Lo que puedan De la De la Unidad 5 Porque Entre más Luego lo terminen Mejor La unidad 5 Se refiere Están viendo esto Yes Ok La unidad 5 Se refiere A lo que es El will Y el going to ¿Verdad? Este El will Y el going to Se ocupa Para hablar De futuro Y casi Significan Lo mismo La única Diferencia Es que Este Yo digo Que con el Going to Es como cuando Como que está más seguro De lo que ya se va a hacer O sea Digamos Como que si yo tengo Proyectado un viaje Pero ya tengo Comprados hasta los Tiquetes ¿Verdad? Ya solo me falta Irme a subir Al vuelo Y ya estuvo En cambio El will Es como una Voluntad De verdad Como por ejemplo I will Go Que se yo To Egypt O sea Me gustaría ir a Egipto Pero siempre Toda la vida Me ha llamado la atención Ir a Egipto Pero Una cosa es que tenga La voluntad Y otra es que tenga El dinero ¿Verdad? Entonces Y además Creo que para ir A Egipto Hay que pedir Permisos Y toda la cosa Y llevar Todas las vacunas Ah sí No Y hoy Y hoy con esto De la pandemia Menos ¿Verdad? Sí Está difícil Está difícil El asunto Pero Entonces Es sobre eso Ven el video ¿Verdad? Aquí les explica El señor Cómo es el uso Del Gointu Y del will Igual La próxima El lunes Yo le voy a tener Lo que es El PPP Así como se los arreglo Siempre Y Este Y vamos Yo creo que Como solo son Estas tres cosas Yo creo que El mismo lunes La terminamos Entonces Nos vamos a quedar Ya para martes Este Con lo que es Un repaso general ¿Verdad? De lo que vimos Desde el Uno Así que Cualquier duda O consulta Repasen lo que les he mandado De los PPP Repasen también Este La plataforma Cualquier duda O consulta La resolvemos El martes El miércoles Estaríamos Este Viendo De qué se trata El examen El último ¿Verdad? Y el jueves Estaríamos resolviendo El examen ¿Verdad? Este Agradezco a la gente Que ha estado Haciendo los trabajos ¿Verdad? Porque Eso yo sé Que es trabajo Aparte Para ustedes Y como se llama Este Lo felicito Porque han puesto De su parte ¿Verdad? Este No cualquiera Y se nota Que están Interesados En 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 Reforzar El conocimiento Este ¿Alguna duda O consulta Que tengan Por lo menos Hasta lo que vimos En La unidad Cuatro Hubo alguien Que me dijo Que tenía problemas Con el Justo ¿Resolvió eso O todavía Tiene problemas? Porque lo podemos Ver ahorita Todavía no he tenido Chance de ver Porque me cuesta Con los chiquitos Acá El Justo Lo vimos En la lección Dos o tres En la doble Sí Me parece que sí Estaba chequeando Voy a ver Creo que la doble Es Este Vamos a ver No Este es el de Countdowns Este es el de Countdowns Entonces Es Es el de El tres Creo que es No Yo creo que es el uno Porque en el uno Empezamos con el Pasado Y después Vamos a ver Sí Aquí está Justo Bien Aquí está Oraciones con Justo O sea Es cuando hablamos De hábitos Que usted tuvo En el pasado O sea Cuando usted Era Pequeña Por ejemplo Aquí decía When I was a kid I used to be Very messy Entonces aquí está Como tenía su cuarto Entonces Now I am Very neat Entonces este es El mismo cuarto Pero ya arreglado ¿Sí? Entonces aquí está El otro I used to have A lot of hobbies But now I do not have time I don't have any free time Free time Entonces I used to O sea Solía Solía tener Muchos Muchos Pasatiempos ¿Verdad? O sea que el used to Es el solía ¿Verdad? Y después del tú Va a ir el verbo En la forma simple Pero este es el que nos da a entender Que es en pasado ¿Verdad? El used to Aquí está uno En ¿Cómo se llama? En negativo Entonces como Ya se ocupa el auxiliar did Entonces el verbo Used to Va en En su forma simple Porque ya el did Está en pasado ¿Ok? Entonces Y cuando hacemos preguntas También como ya estamos ocupando El auxiliar did Entonces el verbo También va a ir Sin la de Al final ¿Verdad? Entonces I didn't use To follow politics But now I read every newspaper Every day Yo no leo los newspapers Yo prefiero leer Los ¿Cómo se llama? Los twitter Gracias Este Ahí está lo mismo I didn't use to follow ¿Verdad? Y aquí está Cuando Cuando ocupamos Para hacer preguntas Did you use Fíjese bien No va con 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 la de aquí To collect things ¿Por qué? Porque ya tenemos El did ¿Verdad? Y aquí está What sports did you use ¿Verdad? Cuando ocupamos did El used Ya va en su forma simple Pero aquí Cuando está contestando Si dice Used To play Entonces aquí Cuando está en pregunta Cuando está en pregunta Como ya ocupa el did Se pone en su forma simple Pero cuando lo contesta Si se pone en pasado ¿Verdad? Entonces El que va El que va después El verbo que va después del tú Si va en su forma simple En su forma simple Gracias Ya no tiene consulta Con respecto a eso No, no, no ¿Sí? ¿Ya lo entendió? Sí, sí Aquí está en forma afirmativa Used to Y si se fija Para todos es igual I used to He used to We used to En el negativo I didn't used to No va con D He didn't used to We didn't used to Ese es en el negativo Y en el interrogativo Did I used to Did he used to Did we used to ¿Verdad? Bien ¿Algún otro Alguna otra De los que tuvieran Problemas? Este de las indirectas ¿Lo entendieron? Esta de las indirectas ¿No les ha dado Problemas? En la plataforma No No les ha dado Problemas O sea Acuérdense que Por ejemplo Tienen que usar Antes Este Do you know Or Can you tell me O could you tell me ¿Verdad? Y Este A la hora De hacer en sí La pregunta Va primero El sujeto Y después El auxiliar El verbo No como No como Normalmente Se hacen Las preguntas Que primero Se pone El auxiliar Y después Se pone El sujeto ¿Verdad? Esa es la Diferencia Por ejemplo Aquí El verbo Tu viva Al final ¿Verdad? Para las indirectas Aquí está ¿Could you tell me Where the bank is? Si Si Preguntáramos Normalmente Sería Where is The bank ¿Verdad? Va El is Antes De lo que Se está Preguntando ¿Verdad? Pero Para hacerla Indirecta Va Hasta el Final El verbo Tu viva Y aquí El Otro El Other than Viva También Al final Y no Lleva Auxiliar Se No Lleva Das Or Do En el Caso De Can Si se Pone Porque Es Este Como Habilidad ¿Verdad? Pero Pero Se Ocupa Como que Fuera Una oración Común O sea I can Catch The bus No No Pone Can I Si Esta Fuera Una Pregunta Normal Dijera Where Can I Catch The bus Ok Creí Que Iban A Tener Un Poquito Más De Consultas Con Respecto A Las Unidades Anteriores Los Contable Pitch Ah Los Contable Permítame Esas Estaban En la Unidad Toda Perdón No La Tres Hecho Los Nouns En Cron Nouns Aquí Está En La Dos T ¿Ve? Count En Non Count Esa En La Dos Sí Esa La Dos Entonces Este Vaya Para Empezar El Nombre Es Una Palabra Que Nos Sirve Para Para Mencionar A Una Persona Animal Lugar Cosa O Idea Abstracta Entonces Tenemos Cognoms Y Tenemos Non Cognoms ¿Verdad? Por ejemplo En los Cognoms Tenemos Como esto Son cosas Que se Pueden Contar Fácilmente Como Pen Computer Bottle Spoon Desk Cap Television Y Los Non Count Les dije Que eran Así Como Digamos Cosas Líquidas Cereales Las cosas Así Como La Arena La Azúcar La Sal Este El El Tráfico ¿Verdad? Aquí Tienen Agua La Harina Harina Eso ¿Verdad? Y lo que son Las ideas Abstractas ¿Verdad? Entonces Este El amor Love English Spanish ¿Verdad? Feelings Feelings Ajá Entonces Todo eso Son Non-Count Entonces Los Non-Count No son Pluralizados No se Pueden Pluralizar Aunque Se Refieren A Bastante ¿Verdad? Pero No es Pluralizado Entonces Siempre Se Van Utilizar Como Que Son Singulares Entonces Por ejemplo Ahí Dicen There Is Too Much Traffic Y Usted Sabe Que Por ejemplo Ahí Que Hay Bastante Tráfico Y Ya Sabe Usted Que Es Una Gran Cantidad Pero Se Ocupa No Con Plural Sino Que En Singular There Is ¿Verdad? Y Entonces Y Ocupamos Much En Vez De Many Si Hablamos De Muchos Carros Entonces Sí There Are Too Many Cars ¿Verdad? Entonces Ahí Si Se Ocupa Many Pero En Este Caso Se Ocupa Much Porque Es Non-Town Que Es Traffic Entonces En Pollution También Como Es Non-Count Entonces Utilizamos Less Pollution ¿Verdad? Si Fuera Un Count Como Digamos Menos Carros Sería Fewer Cars Fewer ¿Verdad? En En Este Caso Es Less Porque Es Non-Count El More Y El Inos Se Ocupan Indistintamente Ya Sea Que Sean Counts Or Non-Counts Pero La Diferencia Es Que En El Caso De Aquí Siempre Se Va Ocupar Con Isn't O Sea Como Que Es Siempre Singular En Cambio Con El Count Se Ocupa Como Plural ¿Verdad? Entonces Aquí Tenemos There Aren't There Aren't Y Aquí Decimos Too Many Fewer More And Enough ¿Sí? Entonces Lo que Diferencia De Los Canons De Los Non-Countons En Que Los Canons Se Pueden Pluralizar ¿Verdad? Como Por ejemplo Usted Puede Decir Car Pero También Puede Cards Subway Line Subway Lines Bus Bases ¿Verdad? Police Officers Police Officers ¿Entendió Ahora O Necesita Alguna Otra Duda? ¿Hoy Sí? Sí Ok ¿Alguna Otra Duda O Consulta? Sí Dígame 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 Cabello Ajá Esa era la duda Que tenía yo Sí Porque ¿Cómo se llama? Está difícil De contar No se puede contar Bueno Bueno Muchas gracias Ahí es solo El que le sale En la sopa Ese Sí Solo Judo Ajá Uno dice Un cabello Es a Cando O en la tortilla En la Pupusa En la Pupusa Que cruel Uno es a Cando One is a Cando Creo Que les di Aquí Están Estas son Las reglas De Cómo es Que usted Puede Hacer Los Los nombres Plurales ¿Verdad? A la mayoría Solo se le agrega S al final Pero si terminan En SS SH CH X O Se le agrega ES Entonces Por ahí están Los ejemplos Glass Glasses Dish Dishes Match Matches Watch Watches Box Boxes Dígame Una Una consulta No Quizás recordatorio Es que Verdad que usted No nos mandó Los verbos ¿Qué noticias? Sí Fíjate que Justo hoy Los andaba buscando Y en las dos Memorias Que tengo Conectadas Aquí no las tengo Tengo que buscar Las otras memorias Sí Pero gracias por recordarme Porque lo tengo que buscar Sí Tengo las listadas Pero no las tenía En estas dos memorias Ok Tengo que buscar En otras memorias Hay que Que se Que se Que se acuerde Sí 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 No Escríbanme al WhatsApp Para Recordar Porque Es Que Es más Este Está Recuerden En mi cama Está la De las memorias Tráeme ¿Sabes cuál es? La de Colores así Blanco con negro ¿Qué está? Diez 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 Sí Porque les tengo que mandar también Eso Este Y aquí está ¿Verdad? Hay unos Que son los irregulares ¿Cuáles verbos son? Es que yo les iba a mandar un listado Los verbos regulares y los verbos irregulares Aquí tengo Dígame Ahí Yo Yo descargué Este El Interchange Ah Tercera edición Ajá Con Ahí está Todo esto Todo esto De la plataforma Ah De verdad Pero no viene Sí No viene Y ¿Y dónde Lo descargó? En Internet De Interchange Este Y no nos puede mandar el link al WhatsApp Híjole Solo lo busqué como Interchange Tercera edición Libro 1 Ah va Entonces lo vamos a buscar nosotros ahí Ajá Google lo buscó Sí Ok Ahí lo vamos a buscar entonces Sí Ahí está Todos los libros Que Con los que dan clase Y decía Este Intermedio O Tenemos que buscar Corrido Va 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 corrido No dice intermedio Aquí el inglés incorporativo Le da los intermedios Ah O sea que Está como todo lo que han estado Viendo durante todo este tiempo Sí Sí Interesante Sí Interesante A ver Creo que aquí debe de estar Vamos a ver si está aquí No Bueno Bueno este Entonces Ya sabemos Verdad Que podemos buscar eso Y Y Y Y no hay problema a la hora de descargar No pide ningún password Ni nada No No Tiche Solo que lo descarga en PDF Usted lo puede tener en su computadora O En el teléfono Sí Yo lo que Se puede Se puede imprimir También Interesante Como dijo que se llamaba Inter New Interchange Tercera edición Ok Voy a buscar aquí A ver Irregulada No Entonces no lo tengo No está cargando Yo tengo Yo tengo como Yo tengo como Cinco No Más Como Aquí tengo otras Tengo un montón De No No lo está No lo No lo No lo Vamos a ver Qué poquito Son Yo tengo Hubo como Cuatro Gente que me Dijeron Que estaban Enfermas Espero que no sea COVID Correcto Sí Ojalá que no Que estaban enfermas Y que por eso no iban a estar Hubo una que me dijo Que el lunes Iba a Hacer lo de la exposición Pero Bueno A ver Qué hora son Nueve Entonces Bueno Yo me quedo Buscándoles esto Y se los paso La 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 ¿Cómo se llama? Correcto Es que como usted No se siente el tiempo Gracias a Dios Imagínense que estuvieran Ay no Qué aburrido Qué aburrido No A ver Este tiene cara Bueno Yo Yo Busco La 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 Lo de los verbos Esos Y se los hago llegar Porque hoy sí Hoy sí Ya me voy Ya me propuse Que los tengo que encontrar Ok Ok Se los mando Y Y Podría votar un repasito También a lo que son Los verbos ¿Verdad? Uy ahí ya vieron Todas mis fotos Menos mal que No Se me cuidan corazones Gracias Buenas noches 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 Bye Todavía estamos grabando Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches